Desde problemas en daños de infraestructura hasta de cultura ciudadana en la cancha del barrio Las Granjas fueron las denunciadas por la comunidad de este sector. Hemos querido hacer este pronunciamiento a la ciudad referente al mal estado que se encuentra en la cancha de fútbol del barrio Las Granjas. Es una cancha emblemática de la ciudad, una de las más antiguas y de verdad que está muy abandonada por parte de la administración donde vemos que el mal estado pues ya cada día se nos está apoderando más de la cancha. Verlas, no tenemos ya, el enmayado ya no existe, hay parte que se está erosionando, el tema de consumidores también a partir de las 5 o 6 de la tarde ya están aquí haciendo uso del escenario. Como les decía, algunas casas están sacando frente para este lado de la cancha. Algunos vecinos les falta un poquito de cultura que traen a sus perros a hacer del cuerpo acá y los niños en la tarde pues llegan a hacer el deporte y se ensucian del excremento de los perros. Falta un poquito de cultura y de verdad de aporte de la ciudadanía al escenario deportivo. Esta cancha es utilizada por muchos habitantes del sector y sus alrededores que se dedican a realizar diversas actividades deportivas y se ven afectados por estas problemáticas. Pues lo que queremos es la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura, Inderba, Ornato y Espacio pues hagan presencia acá en ese escenario para que se den cuenta en el estado que está la cancha de fútbol. Sumándose a eso hay una problemática también es, algunas casas ya están sacando frente hacia el tema, hacia el lado de la cancha entonces es una problemática que tenemos ahí porque ya prácticamente la están invadiendo de esas casas. Entonces sí queremos que el alcalde Alfonso Eljas de verdad mande a sus secretarías acá para que se den cuenta la problemática que tenemos acá porque yo creo que la comunidad, los niños merecemos un lugar digno para ejercer el deporte en Barranca de Armeja. Este es el llamado que realiza la comunidad a los diferentes entes competentes para que tomen cartas en el asunto y así permitir que todas las personas del sector puedan hacer el uso debido de la cancha sin ningún problema.